¿Puede ser una inminente salida en el mercado invierno? ¿Puede ser una inminente salida en el mercado invierno? Pero bueno, como yo tengo una admiración total por él, hice el intento. La verdad que él se va de boca, o se iría de boca pensando que la presión de la competencia quiere sacarse de un tiempo, pero yo por lo menos hice el intento.